Llegar hoy a este acuerdo que nos beneficia a ambas instituciones es para nosotros muy trascendente porque de alguna manera estamos uniendo a la sociedad civil con dos instituciones de larga regambre en esta ciudad y en esta provincia y contribuyendo a la formación tanto de la gente nuestra como de la gente que se está formando en la Universidad Popular. Y para nosotros es una enorme satisfacción, además de lo que dijo el clavo, nosotros somos muy amigos de hace muchos años, hemos trabajado juntos, ha sido un colaborador extraordinario de esta casa en el momento que le tocó actuar aquí, durante 14 años como dijo él. ¿Es la primera vez que la Federación Médica se suscribe a este tipo de convenios o lo vienen realizando? No, no, la Federación Médica ha suscrito convenios con entidades académicas en varias oportunidades, incluso con universidades nacionales, la Universidad Nacional del Nordeste, nosotros tenemos una residencia médica en el sanatorio que depende, está avalada por la Universidad del Nordeste y además hemos hecho cursos universitarios avalados en su momento por universidades como la Universidad del Litoral, como la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad de 3 de Febrero, etcétera, etcétera. Pero a nivel local es la primera vez que tomaremos un convenio de estas características con una institución que ha sido reflotada y que fundamentalmente, y esto lo quiero rescatar, es una escuela de artes y oficios, no ha abandonado ese rol y creo que en el momento actual que vive el país y que vive la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto de tener técnicos y especialistas en artes y oficios, me parece que llena un vacío y un nicho que estaba vacío en este medio. Nosotros ponemos a disposición toda nuestra estructura, que ya, esto tampoco es inédito, por aquí han pasado y pasan pasantías de distintas otras instituciones o empresas que han pedido que rote su gente, por ejemplo, por nuestra administración, en este caso van a rotar por nuestro sanatorio haciendo pasantías para capacitarse en el rubro de administración de hospitales y de servicios de salud.